No hay problemas, hay solución Tengo mi salud verdad Y mi alimento espiritual Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Sería como un pájaro herido que se muere en el suelo Sería como un ciervo quebrado por agua en un desierto Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Si no fuera por tu gracia y por tu amor Gracias Señor Muchas bendiciones Qué bueno que puedo regresar de nuevo En contarnos con ustedes como cada semana Qué bueno que están con nosotros Si es un domingo es la primera transmisión Si es un miércoles es una repetición Y si es un sábado también Gracias por este público que nos sigue Domingo, miércoles y sábado en la mañana Hoy tenemos un programazo Vamos a hablar de educación digital De cómo nosotros podemos comunicarnos De manera efectiva Y por eso vamos a conversar con Cristal Acevedo Es una experta en los temas digitales Y ustedes van a ver tantas cosas que se pueden hacer Por ejemplo, yo era muy análoga Yo no pensaba que en este tiempo Yo pudiera manejar Podría estar manejando tantos temas digitales Como lo estoy haciendo hasta ahora De hecho, presentarme ante ustedes Es a través de una plataforma digital Yo estoy desde mi casa transmitiendo Y a ustedes les llegué esta información Y me han dicho que les gusta Ni siquiera estamos en estudio Así que es importante Que conversemos con Cristal Acevedo Que ella es periodista Pero que hace muchísimos años Ella viene hablando de esto Y miren cómo el COVID aceleró A muchas personas análogas A volverse digitales Las clases así, las universidades Las entrevistas Yo me quiero comunicar con alguien De la iglesia Yo quiero hablar un tema de manera personal Simplemente lo hago por esta vía O lo hago por la vía de WhatsApp Todo es ahora mismo digital Vamos a recordarles a ustedes Nuestros canales de YouTube Es Doctor Oceaniamatos A tu salud también O sea, pueden buscarme Tocar la campanita para recibir toda información En nuestro Facebook Doctor Oceaniamatos A tu salud y Centro Don Si quieren mi Instagram Arroba Doctor Oceaniamatos Arroba A tu salud Y arroba Centro Don Les voy a invitar A que se queden con nosotros Esta hora completa Que consta de esta entrevista Con la licenciada periodista Cristal Acevedo También vamos a tener el tema De odontología Y vamos con la reflexión de la semana Que siempre leemos Para que ustedes se lleven Palabra de Dios Esta vez Como muchas veces hacemos Vamos a leerla En los Salmos Y vamos a tomar El Salmo Capítulo 8 Los versos 3 al 5 Y dice De la manera siguiente Cuando veo tus cielos Obra de tus dedos Luna y estrellas Que tú formaste Digo ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la humanidad? Para que tengas de ellos memoria Y el hijo del hombre Para que tú Lo visites Oh wow Le has hecho Poco menor Que los ángeles Y lo coronaste De gloria Y de honra Y le hiciste Señorear Sobre las obras De tus manos Todo Absolutamente todo Lo pusiste Debajo De sus pies Wow Tremenda la palabra de Dios Dice el salmista Que cuando él se pone A contemplar Las obras De la mano del Creador Él dice Pero ¿Por qué me tomaste en cuenta? ¿Quién soy yo? Para que me tomaras en cuenta Gracias Señor Este es un momento De nosotros Dar gracias al Padre Por la vida Por la salud Por la visión Porque podemos hablar Porque podemos tocar Porque podemos Tener prójimos Porque podemos tener familia Porque podemos comunicarnos A través de esta vía digital Gracias Señor Gracias por el aire Que no cuesta nada Gracias por el sol Que me calienta Y nos calienta Y no nos cuesta nada Gracias por la luna Que nos alumbra de noche Gracias por todo papá Tú puedes agradecer a Dios En esta noche Junto conmigo Dile gracias Señor Por todo lo que somos Gracias por lo que has hecho Gracias por tus misericordias Que son nuevas cada día Así empezamos hoy A tu salud Dándole gracias a Dios Recuerden mi Instagram Y les voy a anunciar Y luego va a estar el flyer Que nos vamos El 9 de octubre Para Egipto Salimos Partimos de aquí Con la agencia Chartering Travel Van a ver el flyer Van a buscarlo En mi Instagram O en mi Facebook El 9 de octubre Vámonos para Egipto A gozarnos A divertirnos Y a conocer Otras culturas Tienen que aprender A ahorrar Uno trabaja demasiado Y lo que uno Realmente Uno no es que se va a llevar Nada de aquí Pero por lo menos Me va a quedar La satisfacción a mí Y le va a quedar a ustedes De poder conocer Tierras tan bellas Como esas tierras Que son lejanas Vamos a la pausa comercial Y cuando regresemos Venimos con Cristal Acevedo Hablar De educación efectiva Y comunicación digital Nos vemos en breve Y mi alimento Estiriza Este programa Aumentando Mi desarrollo Personal A tu salud Aumentará Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Un equipo de profesionales Dirigidos por la doctora Matos Para hacerle lucir Su mejor sonrisa Garantizándole Alta calidad En prevención Y restauración dental Aplicamos técnicas avanzadas Y de última generación En implantes dentales En Bellavista 809-534-5555 Y en la zona oriental En el 809-591-4559 Centro Dontológico Doctora Oceanía Matos Vive la vida Con una saludable sonrisa Les invitamos A visitar La doctora Oceanía Matos Para que se encalgue De su salud bucal Como lo hace con nosotros Lleve usted A toda su familia A donde la doctora Oceanía Matos Y rían Felices Contentos Y en familia La doctora Oceanía Matos Más de 40 años De experiencia Lo convierten En el lugar Idónico Para eventos Y celebraciones Con área interior Techada Y climatizada Te invitamos A que compartas Con nosotros Y seas Parte de la historia Disfrutarás De un menú Fusión internacional Con lo mejor De la cocina Dominicana Restaurante Atarazana Calle Atarazana Número 5 Zona Colombia Una gran herramienta De Dentidesc Son los reportes Los cuales Me permiten Acceder A información De los pacientes De los tratamientos De los pagos Y de administración General de la clínica Me permite Tener un control Continuo De lo que está pasando Día a día En nuestra clínica Además Todos los reportes Son descargables Lo cual facilita Mucho Nuestro trabajo